Y cada vez son más variados Es por eso que hoy quiero hablarles De lo variados que son los tipos de youtubers Hoy en día Hola yo soy Uliamo Y esto es aplaudiendo con mis huevos El youtuber sortea cosas Muchas gracias por haber llegado A los 5 millones de suscriptores Para toda su fidelidad hoy mismo les voy a Sortear este vasito Si quieren este vasito lo único que tienen que hacer Es comentar en este video de Youtube, ponerle like, compartir Tagar a 15 amigos, hacer lo mismo En Facebook, hacer lo mismo en Instagram Hacer lo mismo en todo lado Y se le dan el vaso Ya, ya, es bastante triste esto Ya no está de moda hacer especiales Por cierto nivel de suscriptores, ¿no? Ahora los youtubers tienen que Tienen que regalar cosas Parece que está muy buena la economía en el mundo youtuber ¿No? Está muy buena, está muy buena No, 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 no está, no está Denme un like y suscríbanse a mi canal Este es el lugar donde los sueños es en realidad Denme un like, suscríbanse a mi canal No se olviden comentar Facebook, Twitter y...